Yo soy administrador de sistemas, estuve trabajando unos años como analista programador de SAP y luego, por cómo fueron surgiendo las cosas y tal, mi carrera fue moviéndose un poco hacia la administración y dirección de empresas, dirección de equipos, trabajo en equipo, gestión de proyectos, etc. La verdad es que a día de hoy estoy muy contento con la universidad porque me ha permitido compaginar mi trabajo, es un trabajo a tiempo completo con la familia, que es otro trabajo a tiempo completo casi, y compatibilizarlo con mis estudios. Yo procuro estar al día de todo lo que es la tecnología y utilizo siempre que puedo toda la tecnología para poner la zona azul, para todo, pero a nivel de libros no soy muy amigo de los libros digitales, me gustan más los libros tradicionales, poder tocarlos, tenerlos, sentirlos, verlos en la mesilla. Yo creo que al final la universidad online va a ser el futuro. Si bien la universidad física, lógicamente, no va a dejar de existir, van a coexistir las dos, pero la universidad online da muchísima más flexibilidad. Una de las barreras que la formación online puede tener, la Universidad Isabel I la ha sabido suplir muy bien, contando con buenos profesionales que están muy dispuestos siempre a resolverte las dudas que puedas tener. No hace falta tampoco emplear mucho, sino ser constante, emplear 40-50 minutos diarios y te puedes sacar una carrera. O sea que no es incompatible con tener una familia, con tener un trabajo a tiempo completo. Si realmente se quiere, se puede sacar tiempo para hacerlo. Por ejemplo, si practicas deporte antes de estudiar, pues luego estás más concentrado. Yo creo que el deporte te ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Tú le puedes preguntar una duda al profesor, tanto en el propio aula virtual como personalmente a través de su correo electrónico. Y normalmente te responden siempre en el día o al día siguiente. Si necesitas más información, o sea, cualquier tipo de duda te la resuelven sin ningún problema. La forma de trabajarlo, incluso los puestos de trabajo, salen puestos de trabajo nuevos. Y no sé exactamente qué es lo que me va a deparar el futuro, hacia dónde lo voy a orientar exactamente. Pero sí estoy convencido de que el grado de ADE va a ser una pieza indispensable. En la Universidad Isabel I la verdad que es todo bastante intuitivo, es bastante fácil. Tienes un apartado con recursos, donde descargarte información adicional, las actividades que tienes que ir realizando, las calificaciones que te van poniendo de los trabajos. Cuando termine el grado, no sé lo que haré. Estoy interesado en hacer algún curso de inglés. La Universidad Isabel I también tiene una escuela de idiomas para ello. O hacer algún curso posgrado que vaya unido a mi formación. Pero no tengo pensado dejar de estudiar a corto plazo, por lo menos.